Round 2. Fight. ¿Qué? Tengo una niña en Estados Unidos que vive allá que vamos a hablar de eso después, pero cuando alguien quiera contar reta eso. Que ella nos retaura y nos perdona y aguantamos una disciplina en una silla como hombre, callado, sufriendo, pasando hambre y todavía estamos pasando un proceso porque le fallamos a Dios. Todo el que le falla a Dios tiene que pasar un proceso. Que yo fui a la iglesia de Steven Javier el pastor hicimos una reunión yo y la esposa del pastor, Evelyn Montero y el pastor bienvenido malo. Hicimos una re-unión. Y ellos me dicen, si lo vamos a hacer en la iglesia, pero le vamos a dar tanto de disciplina. Y yo estaba bien, yo aguanto hasta dos años de disciplina porque yo quiero salvar a mí para el cielo, yo no quiero predicar. Y me dijeron, entonces sí, toque sí, 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 usted puede volver, toque sí, usted puede volver a su iglesia o usted de aquí, usted pertenece aquí. ¿Usted sabe por qué yo estoy tirando a Steven así para arriba? Porque ya yo lo llamé en privado y no se devolvió. Ni me vao, vaya. Entonces cuando yo me descarrié que tuve la caída, yo hice un en vivo y hablé mal del evangelio. Y entonces yo hablé muchas cosas malas de Steven. Me desahogué porque en ese momento estaba herido. Entonces lo que pasó con Steven Javier fue un acto de inmadurez. Porque él le dijo al pastor, le digo al pastor, que no me acepten la iglesia porque yo hubiera hecho muchas cosas malas. Bendiciones mi gente de Christian TV oficial. Hoy estamos aquí nuevamente con el evangelista Ezequiel Casanova y lo que viene a continuación es candela, chipa y fuego. Ezequiel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Cristian. Tú no sabes el lío que es un malo. Es que yo no es un lío, hermanito. El calma es un lío de Dios. Dios. Entonces, miren la señal de cuando tú portas a Dios. ¿Cuál es la señal? El hombre tenía poloche. Ahora tiene un amigo. Otra señal, lo que él dijo. Vine, vine... No, súbetelo, porque dije que no iba a grabar. No, varón, pero mira, pero ya está bien. Ahí está bien. Ahí me gustó. Ya, tú lo querías, pero el reloj lo tengo puesto. No, porque eso no es pecado. Yo no tengo un reloj porque Dios no me ha dado un reloj. Desde que Dios me ha dado un reloj, yo me lo pongo. Porque eso no es pecado. El reloj va a ver ahora. Mis santos hermanos. Ezequiel, ¿con qué tenemos hoy? Tenemos muchas cosas importantes. Tenemos un estudio con ética, homilética, hemiléticas, proyectaciones, teologías y proyectaciones carnales y proyectaciones... Tú viniste a decir los filosóficos... No, porque hay que... La foto del Pablo dijo, me hice débil y dentro de lo débile. Porque el doctor del Pablo era un doctor de la ley. ¿Y quién es un doctor de la ley? Un doctor de la ley es alguien que sabe de la ley. ¿Y qué es la ley? La Torah. ¿Qué es la Torah? El Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Pacto. Aprendido tú, Minito. Aprendido, Minito, que yo tengo Biblia en la cabeza. Y el que no tenga Biblia... ¿Qué es la madurez? ¿Es el tema de hoy? Es el tema de hoy. Porque, recuérdate que nos quedamos con un pedazo del estudio en Gálatas. No estudiamos. Con lo que tiene que ver con el espíritu, la carne y el espíritu. Ahora vamos con los frutos del espíritu, que es un solo. El fruto del espíritu. Porque cuando hicimos los, es como que si son varios. El fruto del espíritu es un solo y tiene varias ramas que conectan a un solo. Pero tú escuchaste eso, Barón. Yo te he aprendido. El fruto del espíritu es un fruto que conecta a varias ramas. No son muchos. ¡Es un solo! Pero que eso, una mata de mango, no tiene muchas ramas. Claro. ¿Le vas a tirar un polvo, un bidete? No, yo nunca dije eso. ¡Le cuate a Leo! ¡Ale, le pupa a Leo! Déjame tranquilo, ministro, que estoy transformado. Que si le vas a tirar un polvo. No, 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 Barón, que polvo. Y tú vas a tirar. Lo que pasa es que el micrófono se baja, el tuyo. Te dije, Barón, que cuando vuelvo a grabar contigo, si tú no tienes cosas largas, no vuelvo a grabar contigo, Barón. Dale, ministro, fluye. Este Barón está fuerte hoy. No, que yo no me confojo ni contigo. No, no, también. Porque tú eres un hombre de Dios. Y que el hombre de Dios, escucha la corrección. Y Cristian es un hombre de Dios. ¿Te cuento por qué Cristian es un hombre de Dios? Porque no todos los carnales quieren que se hable la verdad. Claro. No todos los carnales. Y no usen su plataforma porque le van a dañar el negocio. Cristian, hay gente que te van a llamar y te van a decir, no pongas a grabarse loco, te voy a dar tanto, ¿para qué no grabes? Y cuando ellos te llamen y te tiren, tu mamá me dice. No, no, yo le digo que no. Pero que tú tienes que decirme. Hay que ser parcial. Es verdad. Lamentablemente el caso. Pero vamos con el tema de hoy. Vamos con el tema de hoy, que la gente esté esperando eso. Sí. ¿Qué es la madurez? Ustedes ya no, ellos no oran antes de comenzar, ya nosotros oramos. Lo que pasa es que delante de cámara no se puede orar porque ya nosotros oramos. No son mis pocos que están ni fariseos que andan orando para que la gente lo vea. Sé ya. Mi alma adora, mi padre. Yo lo amo, el líder, pero él tiene muchas cosas que hoy vamos a tocar. Pero vamos allá. Pero por la Biblia, no lo que yo digo. La gente quiere escuchar. Lo que dice la Biblia, no lo que tú dices, sino lo que yo digo. Este es el tormento. Dios mío. Lo que dice. No es lo que digo yo, ni lo que dices tú. Lo que dice. La Biblia. A Yeshua, a Rabí, a Dios mío, a Yandé, a Cilindres, a Dios mío. Déjame buscar por aquí que tengo la Biblia en el teléfono. También tengo una física. Lo que pasa es que él tiene el teléfono más práctico y es moderno porque Daniel dijo que por la causa de los tiempos se aumentará la ciencia. Vamos a hablar de eso, de los satélites. Vamos al asunto. Pero vamos a la escritura. Claro. Dame un segundo. Más ok. Ok. La palabra de Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Por ser palabra de Dios, yo también digo amén. Dice así. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad y fe. Bondad y fe. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, venidad, bondad y fe. Pregúntame qué es paciencia. ¿Qué es la paciencia, ministro Ezequiel Casanova? Ministro Cristian, la paciencia es cuando alguien está pasando un proceso y no pide. Explícame eso con más detalle, por favor. Hay un ministro por ahí que se llama Marquez Capiadosa, que está construyendo una iglesia de millones. Yo creo en lo que él está haciendo. Yo creo que a Dios hay que hacer lo mejor, porque los mormones tienen iglesia grande, los católicos tienen iglesia grande. Claro, todos tienen iglesia grande. Pero lo que no creo, lo que está haciendo el ministro Marquez Capiadosa, con el mayor respeto que usted se merece, pero lo que usted está haciendo está mal. Es que usted está pidiendo y se está uniendo a los políticos para que los políticos le hagan la guerra. ¿Qué está pidiendo, Michael? Marquez Capiadosa. Tú tienes que comprobar eso aquí. Porque una cosa es tú decir que él está pidiendo sin tener información verídica. Tú tienes que darme informaciones de que él está pidiendo. Ministro, él está... Aquí no vamos a permitir eso, que tú vengas a denunciarme a esa gente, varón. Sin fundamento, tienes que darme cómo tú sabes que él está pidiendo. Le va a triunfo el bombidente. No, yo no. Yo voy a hablar sin fundamento, manito. No, pero yo te estoy haciendo la pregunta. Marquez Capiadosa es amigo de un ministro que yo veo sus estados y ese ministro trabaja con el presidente y le hace prohibicidad al presidente Luis Abinadel. ¿Qué? Y ellos son uno. Entonces, Dios me reveló y me habló y me dijo, están unidos. Fino lo que tú vas a decir. Están unidos. Varón. Y están conectando con Abinadel para que Abinadel le haga la iglesia. O sea, o sea... Lo he chido en más hueco, tú también. Varón, entonces Abinadel está... Tú estás tratando de explicar... Vas diciendo que Dios me reveló. De que Abinadel le va a dar un par de pesos. Porque se piden. No fue Dios quien la hizo, fue él quien pidió. Cuando Dios te da algo, tú no pides, Dios te lo da. Hablé claro, escúchame bien. Dios me reveló que esa gente se conectaron. Para llegar, él se conectó y le está dando apoyo. Ese pobre joven lo está usando. Para conectarse con Abinadel. Para que Abinadel le dé una ofrenda y una aporte. Escúchame. Pedirle a Abinadel una ofrenda. Pedísela, no es que Dios se la está dando. Pedirle una ofrenda a Abinadel. Para que Abinadel le construya la inmensa iglesia que él está haciendo. ¿Dónde es que él es? De San Pedro. Porque Marque está haciendo algo que Dios no le envió. Fue él que se envió. Pero Marque ataca mucho a esa gente, ministro. ¿Cómo tú vas a decir que Marque... Marque predica a Dios? Mucha gente son retaladas por él. Mucha gente cambia. ¿Por él? Pues escúchame. ¿Por Dios? Por Dios, porque Dios lo usa a través de él. Marque no me tire polvo. Tú dijiste por él. No me tire polvo, varón. ¿Me vas a tirar polvo, un vidente? No, yo no te voy a tirar polvo. Dale. Dale, vinito al resto. Entonces, el varón, Marque no se ha ido un monte a pedirle a Dios. Él pide en público. ¿Por qué pide en público? ¿Cómo se pide en público? Pregúntame eso. ¿Cómo se pide en público? Yo estudié psicología porque mi esposa es psicóloga. Pedirle en público o pedirle en plural o secular es alguien que te dice, necesito un celular. Teniendo un celular. ¿Exacto eso? Marque, ¿qué apeado se está diciendo a la gente que está haciendo una iglesia donde tiene una iglesia? ¡Ya hay un beli y un yeso! Espérate, varón, espérate. ¿Para nadie? Pero que la iglesia donde está esa iglesia rentada, ministro. Pero Dios no paga la renta todos los meses. Sí, por él quiere una iglesia más grande. Entonces, si Dios te envió, ¿por qué tú tienes que subir que está construyendo una iglesia? Porque dice que lo que hace la mano derecha no puede saber la izquierda. No, porque él la está subiendo porque está... Para que la gente le den ofrenda y hacerla. Para que la gente le ponga un 100 dólares y hace la iglesia. El hombre de Dios hace la iglesia en condivio. ¿Por qué la hace? Y dice, Dios hizo esa iglesia. El que es de Dios o el que no es de Dios. O sea, tú estás diciendo que él la está publicando para que la gente le mande en cuartos. Ajá, y decir, porque él se activó un espíritu de envidia en el que Dios me reveló. Porque él ha predicado con Juan Carlos Járiga. Un espíritu de envidia. Sí, se activó un espíritu de envidia. Y es que él quiere tener una iglesia como Juan Carlos Járiga. Entonces la quiere tener aquí en República Dominicana. Gloria a Jesús. Entonces el espíritu de envidia se activó en su vida. Porque él quiere tener una iglesia como Juan Carlos Járiga. Un ministro que honra y respeto. Y es de Dios. Mira, Mike es de lo mío. No me ataque tanto a Mike. Porque vamos al punto de lo que tú trajiste hoy. Eso tiene que ver. Es un fruto. Es un fruto. Claro, cuando tú eres maduro. Escúchame esto ahora. Porque hay gente que va a querer atacarme y hablar mal de mí, de mi pasado. Yo aguanto una disciplina por eso. Yo no soy un querubín. Yo fue que en un tiempo... Me león que te interrumpa. Tú sabes que hubo una gente ahí en los comentarios, en el video que subimos, que dijo que tú estabas, hace par de días, que tú estabas metido en los vicios, en la marihuana de nuevo. No, eso no es así. Yo tuve una caída hace un año y cuatro meses. Yo le dije a esa persona, ¿tú estás dispuesto a ponerte cara a cara con el evangelista de Sergio Casanova? Estamos dispuestos. Yo le dije, ¿no? Sentamos. Yo te defendí, yo te defendí, yo te defendí. Yo le dije, óigame, ¿usted está dispuesto a usted pararse frente a frente a Casanova? Y usted decide eso que usted está diciendo. Michael. No me ha respondido todavía. Sigue fluyendo. Olvídate de esa gente. Si no se arrepende al diablo. Ministro, no te dije a ti que tuve una caída. ¿Te lo dije o no te lo dije? Claro, claro. ¿Pero la caída de Antonio Covid no tuvo que ver con eso? ¿Qué pasó? Dios me retauró y me cambió. Entonces, cuando yo duré tiempo en un monte, yo duré mucho tiempo en un monte. ¿Yo tenía mucho tiempo detrás de mí de la entrevista? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo te dije, manito, no puedo ahora. Porque es que hasta que tú no eres retaurado, hasta que tú no eres edificado, tú eres limpio, no puedes decir algo que tú no vives porque te convierten en hipócrita como los escriben los fariseos. Entonces, todo aquel que venga a hablar de mi pasado, lo estamos esperando. Con Cáturi. Está bien. Escúchame. Pero son necesarios esa gente. Sigue aquí. Amén, amén. Tú sabes que son necesarios. Perdóname, manito. Porque son los que te van a impulsar. Perdóname, manito. Esos son los que te van a impulsar. Perdóname, manito. Fluye. Barón, tú ves lo lindo que siente a Dios. Mira el monfre de Dios que se siente aquí. Barón, una locura de Dios. Cuando tú tenías a Dios, manito, tú reconoces tus pecados. Mira, te pedí perdón porque yo sé que lo hice mal. Claro, claro. Y ahora te dirán, barón, ¿y por qué tú estás arrepentiendo a toda esa gente por su nombre en público? Porque es en público que lo están haciendo y es en público que hay que darle. Claro. Chandeto, moza. Por la escritura. Porque dice que la Biblia es una espada de doble filo. Claro. Que corta para allí, para acá. Pero es una espada de doble filo cuando sale de una boca preparada y de una boca correcta. No de una gente que está podrido por dentro, ¿tú crees eso? No va a cortar a nadie porque ya está podrido, lo está cortando el sol. Pero cuando ya la Biblia te cortó, te limpió por dentro, te edificó, te edificó. Cuando sale por tu boca, es una espada que va a cortar el que está mal y va a cambiar. Bueno, estás fuerte. Bueno, que estoy una locura. Sí, pero vamos al asunto, ministro. Sí, ministro, escúchame. Es que la gente después se va a sentir cosa. Sí, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Dios, manito. Dale. Más el fruto es un solo. El fruto del Espíritu. Ya lo explicamos. Es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad. Dice el verso 23. Macedumbre, tremblanzas, contra tales cosas, no hay ley. Oh, ya se está claro, eso lo leímos en el anterior. Claro. Que no hay ley. El fruto del Espíritu del Espíritu Santo. No hay ninguna ley para él. No. Ok, dice el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este me gusta. El verso 24 me gusta. Del capítulo 5 a la altura del verso 24. ¿Qué dice? Oh. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes no han crucificado la carne todavía para ti? Estefani Santana. Steven Javier. Ah, pero hoy tú viniste con nombre. Porque ya Dios me habló. Oh, ya. Que los tires para arriba. Sigue, sigue, sigue. El Goldie. ¿El Goldie? Sí, el Goldie. El líder. Y lo amo. ¿Actor Adrián? Lo amo. Porque si no lo amo no me voy a salvar. Y pregúntame por qué. Pero dímelo uno por uno. Está bien, pero primero dime quiénes son para yo decirte. Rafael Ramírez. Rafael Ramírez. Sí, lo amo y lo quiero. Escucho su mensaje. Pero de los años cuando él era santo. Ese es mi ejemplo a seguir para leer la Biblia. Porque ese hombre tenía cinco doctorados de la Escritura. Lo tiene porque él no está muerto. Dios mío. Barón, pero siempre cae Dios cuando estamos... Metiviel. El apóstol Rolando Metiviel. Yes. Barón. Continúa. Randy Irland. Espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? Estefany Santana. Oh. Porque Estefany Santana. Dice el verso 24. No yo. Ni lo que dice. ¿Qué dice el verso 24? No yo no lo que dices tú. Lo que dice la Biblia. Pero cuál. Pero los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, tú me estás diciendo a mí que Estefany Santana tiene la carne. Claro. Dime el fruto de la carne. No, pero... Ya lo dijimos. Sí, lo dijimos. En el próximo lado. ¿Por qué no ha crucificado su carne? Porque alguien que crucifica su carne cuando sabe quién es no se defiende. Entonces cuando hablan de la ministra Estefany Santana, ella se defiende en su canal porque no sabe quién es. ¿Qué fue lo que dije, muchachos? Está fuerte. ¿Por qué el anciano? ¿Por qué Steven Javier? Sí. Agarra eso. Ay, Dios. Yo hablo con fundamento. Manon, pero cada vez que nosotros estamos grabando, llueve. Espérate. Sí, porque eso es bendición. Y limpiando el ambiente que esto está. Limpiando las redes porque las redes están sucias. Y vamos a limpiar. Ahora mismo está cayendo un diluvio ahí afuera. ¡No! Dios mío, a la lupa y vivo a la tutu. Tan sucia. ¿Por qué Steven Javier? Porque cuando yo me reconcilié con Dios, cuando tuve la caída, que tengo una niña en Estados Unidos que vive allá, que vamos a hablar de eso después, pero cuando alguien quiere acuntar a retar eso, vamos a hablar de eso. Que ya Dios nos restauró y nos perdonó y aguantamos una disciplina en una silla como hombre, callado, sufriendo, pasando hambre y todavía estamos pasando un proceso porque le fallamos a Dios. Todo el que le falla a Dios tiene que pasar un proceso. Que yo fui a la iglesia de Steven Javier. El pastor le hicimos una reunión, yo y la esposa del pastor, Evelyn Montero, y el pastor Bienvenido Martín. Hicimos una reunión. Y ellos me dijeron, sí, lo vamos a aceptar en la iglesia, pero le vamos a dar tanto de disciplina. Y yo, está bien, yo aguanto hasta dos años de disciplina porque yo lo que quiero es salvar a mí para el cielo. Yo no quiero predicar. Yo creo que Dios me predique a mí primero para después yo predicar. Y me dijeron, sí, toque, sí, 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 usted puede volver, toque, sí, usted puede volver a su iglesia, usted de aquí, usted pertenece aquí. Me congregaba con Steven Javier. Pero el pastor de esa iglesia no es bienvenido. ¿Quién es el pastor? Preguntamos. ¿Quién es el pastor? Steven Javier. ¿Por qué? Él dijo una predica hace mucho, que ese video está, y lo vamos a buscar. Que el predicador es el más que un pastor, donde la Biblia dice que todos somos igual. Que él dijo que un... Que un predicador es el más que un pastor, y la Biblia dice que todos somos... Y tengo el video por ahí, con que yo hablo con Bassi, con Cateri, cuando el vidente... ¿Usted sabe por qué yo estoy tirando Steven así para arriba? Porque ya yo lo llamé en privado y no se devolvió. Está hablando algo fuerte, hermano. Si es verdad, bueno. Si es verdad, no, que es verdad, porque yo no voy a hablar sin fundamento, ni igual a dañar. Ni más que de un hombre de Dios. O sea, tú estás diciendo que Steven Javier es un hombre de Dios. ¿Me entendió? Porque el salmista dijo, Libra me dio de topo en la mano. Del ungido. Del ungido. Entonces, si el ungido no se devuelve, ¿qué hay que hacer con él? Decirle que está... Devolverlo. Devolverlo, para que el ungido vuelva a ser lo que es. Pero, ¿qué fue lo que pasó contigo y Steven? Porque tú dices que Steven dice que... Ajá, entonces, cuando yo me descarrié, que tuve la caída, yo hice un en vivo y hablé mal del evangelio. ¿Qué? Sí. Y entonces yo hablé muchas cosas malas de Steven. Me desahogué porque en ese momento estaba herido. ¿Qué es lo que pasa con... ¿Cómo se llama este tipo? Con Krillin. Con Krillin. Con Daniel. Con Daniel. Díganle su nombre, no le digan así, varón. No, lo que pasa es que yo me recuerdo, porque por el nombre que le he puesto a las redes, pues yo no sabía que se llamaba Daniel. Krillin, varón, no es el de los muñequitos. Cuando yo era chiquito, había su muñequito y no era cristiano. El de Hugo. El de Hugo. Ese mismo. Pero además no es ese el punto. Claro. El punto es que Krillin está herido. Krillin subió un video consumiendo droga y hablando mal del evangelio como yo en un tiempo cuando me aparté que era inmaduro, porque esa es la madurez espiritual que está aquí. El que es maduro no habla más de su hermano. El que es maduro quiere que su hermano crezca y cambie. Por eso cuando tú eres maduro. Cuando tú eres maduro. Entonces, lo que pasó con Steven Javier fue un acto de inmadurez. Sí. Porque él le dijo al pastor. Le dijo al pastor que no me acepte en la iglesia porque yo hubiera hecho muchas cosas malas. Cerrándote la puerta de la iglesia. ¿Y a quién se le cierra la puerta de la iglesia? Si la vio le dice que no se le cierra la puerta de la iglesia y le impide. Ahora, ¿y cómo tú sabes eso que él le dijo toda vez al pastor? Manito, yo tengo evidencia y cuando él quiera decir que no es así, vamos a hablar con evidencia. Dios te bendiga y te guarde. Lo queremos en esta oración, no conflictos ni contiendas. Vamos a seguir hablando por la escritura. Claro. No, pero espérate. Tú nombraste un par de nombres y vamos a ponerle Steven Javier, varón. Ok. Randy Isla. ¿Por qué Randy Isla? No es de Dios. Porque ella lleva dos matrimonios y la vio le dice que no es recasamiento, es un solo matrimonio. O sea, ¿estás diciendo que Randy Isla se recasó? Sí. ¿Y qué tú quieres? Que él sufre toda su vida. Ministro, vamos a hablar de eso después. Te dije, ¿por qué lo mencioné? Está bien, no hay problema. Déjame tranquilo, varón. ¿Por qué el apóstol? Varón, estate tranquilo, varón, que no vine a hacer controversia aquí. No, pero que tú voy a mencionarte los nombres y que tú crees que yo haga. Ok. Apóstol Rolando Metibiel. ¿Por qué el apóstol Rolando Metibiel no ha glorificado su carne? Porque ama la de mil, la de quinientos, la de dos mil, los cien dólares, los cien euros. Tú estás como muy informado, profesor. Es que Dios me abra, varón. Cuando tú eres el dueño del yo de la información, tú tienes toda la información y tienes acceso a todo lo que él sabe. ¿Dios te revela todo? Todo. Porque que se une con Dios. Espérate, Dios no te revela todo. No, Dios no me revela todo. Oye, ahí lo dije mal. Ve, caíte el gancho. Porque tú lo que quieres hacerme caer. No, varón. Tú eres fariseo, güey. Varón, te voy a quitar la chiva. Varón. Te voy a quitar la barba. Espérate, varón. Es que yo te hice una pregunta, güey. Y caíte como quieras. Y pido perdón, reconozco en público. Claro. Pusiste uno ahí. No, es un lenguaje del mundo. Hizo un error. Es otra cosa, que el evangélico dice que puso un huevo, que esto era un pariguayo, que este sí es palomo. Es un lenguaje del mundo. En el evangelio no se usa el lenguaje del mundo. Ah, bien, ok. Vamos a hablar. Sí. Ok, soltamos a esa gente en banda ya. Sí. Sígueme en el tema de la inmadurez espiritual. Vendamelo. La inmadurez. Cuando yo hablo de la inmadurez, no porque hablé de cosas serias. Entonces te lo pasé un poco aquí, para tomar la postura. Sí, pero no te suba mucho, porque te va mucho a la cabeza, a la cámara. Que Dios me hizo grande, porque yo voy a predicar en esta misma grande, para que la gente me pueda ver bien. Amén, amén. No creemos. Y yo me iba a ir para allá también a gozarnos en el nombre de Dios. Y Dios no me reveló, manito. Eso sí, que va a tener que ir con seguridad, porque te pueden picar por ahí. Gritan. Es que dice que si lo vas, no voy de la casa y me van a la guardar. Entonces tú, el que me quiera picar, que me pique. Esteban aguantó piedra. Golpe por causa del evangelio. Entonces tú, el que me quiera mandar matar, que me mate. Ojalá yo que me maten ahora mismo. Para irme con Cristo. El apóstol Pablo dijo que vivir en Cristo es ganancia y morir en Cristo es ganancia. Entonces el apóstol Pablo no sabía definir si vivir o morir. Entonces la definición que la palabra del apóstol Pablo dijo cuando morir en Cristo y vivir en ganancia es que él quería ir para el cielo. Y digo, porque no golpeo al aire, sino que golpeo a mí mismo y pongo mi cuerpo por servidumbre. Para no venir de acelerarlo, venga a ser eliminado. Él estaba diciendo, el Dios que yo predico, mi gente de los corintios, yo quiero salvarme. Yo no me quiero perder. Entonces tú, el que está aquí en el evangelio porque se quiere salvar, no se quiere perder. Entonces yo estoy diciendo todo esto y estoy tirando a esta gente para arriba. O lo quiere decir, como usted dice, denunciar. O lo estoy difamando, no estoy difamando. Ya yo hablé con ellos en privado y lo llamé la atención y no se devolvieron. Entonces si no se devolvieron, la Biblia dice que lo diga en público. Y ya ya lo están haciendo, están haciendo muchas cosas mal en público. Y hay mucha gente que lo están siguiendo y dice que un ciego no puede guiar a otro porque los dos están ciegos y se van a caer en el hoyo. Tú sabes que a ti te están viendo la gente de, tú sabes, del comandante, tía, ahora mismo. ¿Al comandante? La gente del comandante te está viendo. El único comandante en tu vida, ¿quién es? Jehová, el Dios de los ejércitos. Es el mío, es el mío, manito ya. No hay miedo. El que me quiere invitar que me invite, el que no me quiere invitar que no me invite. Ya wey, ya wey. Porque yo no dependo. Hoy tú comiste en tu casa, ¿quién te llevó la comida? Yo mismo, Jehová. No, 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 tú mismo no. Dios me pidió la fuerza para yo poder conseguirla. ¿En ti, Javier, te trajo la comida? No. ¿Este Fénix Santana te trajo la comida? No. Entonces ninguno de ellos me mantiene, el único que mantiene es Dios. Y yo voy a hablar la verdad. Hablar la verdad. El apóstol Pablo reprendió en público a Pedro. Y el apóstol Pablo reprendía a mucha gente que estaba mal en público en las cartas que escribe. Y vamos a hablar de eso después. Pero la madurez se visualiza en el tipo de comportamiento. Te voy a repetir una palabra que tú me prestaste atención. Dale. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no te defiendes. Eso me lo enseñó mi esposa porque mi esposa es psicóloga. Y me dijo, sé que él cuando una persona sabe quién es, no sale a defenderse a las redes. Y sale a hablar de otro porque sabe quién es y se queda callado en su posición. Entonces tú el que hable y quiera defenderse en las redes porque sabe que no es así lo que está diciendo. Quiere incubir su pecado con mucha palabra y mucha santidad. La santidad no es este trapo. Me voy a quitar el botón. Ah, pues tú me mandas a ponerme esto y entonces tú te quitas tu camisita. No, pues para cubrir a unos inmaduros que me escribieron. Porque dice la Biblia que si comer carne es pecado delante de tu hermano. No te la coma delante de él. Ah, pues pasa hambre entonces. ¿Eh? Pero estás hablando de una hambre espiritual, no física. No. Para no te me metas en la carne, hermanito. Come carne. Le va a tirar un polvo. Pablo dijo come carne, Virito. Sí, pero que Pablo hizo una tipología. Porque Jesús hacía tipología con ligera. Come vacío. Y hacía parábola. León mi cato. Achilo. Bueno, te voy a reprender. Siéntate, me estoy transformando en el día de hoy. Entonces, conectatelo espiritual. No me tires polvo. Tú conectado, ministro, porque estoy respondiendo correctamente. Estoy respondiendo correctamente lo que tú me estás, lo que tú estás diciendo. Y Dios es que nos unidos. Nosotros gritan. Claro, pero dale a la gente la... Eso, mira, otra cosa. Yo me siento con el Goldi. Me siento con este Fonisentana. Ya tú lo dijiste. Me siento con Steven Javier. Hay una mujer que respeto y no la puedo tirar hasta arriba y pregúntame quién es que respeto. Igual la voy a saltar. Luego la hablían de ella. ¿Qué es Nihilandri? No, manito. No me hable de esa mujer. ¿Y qué es Nihilandri? Es Bersalini Nival. ¿Por qué tú defiendes a Bersalini? Porque Bersalini Nival es evangélica. Ay, evangélica. ¿De verdad? ¿Por qué evangélica? Porque he dado fruto de arrepentimiento y se humilló. Pero ya sonó un tiempo. Pero se humilló y se apartó. Barón, no me hable de la mujer de Dios, por favor, para que no te caiga lepra. Vamos a seguir aquí. Ahora tú no... Es que tú... Óyeme, tú tienes tu grupito. No es grupito, que yo defiendo el que sabe. Sí o no, mi gente. Déjenlo saber los comentarios. Tienes su grupito, Barón. Vamos a seguir aquí para terminar el estudio. Está tranquilo. Vamos a seguir aquí. Dice el verso 25. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Por el espíritu? Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Tú no me vas a decir que el espiritual es el tema. Que lo vamos a decir después. No podemos darlo porque... ¿Cuántos minutos qué? Todavía hay minutos por un tubo. ¿Cuántos minutos hay? Dale, ministro, que todavía hay minutos por un tubo. ¿Le vas a tirar un polvo? No, yo te voy a tirar polvo. La otra casi dura una hora. Y te lo que vas por 24 minutos. Dale. Ah, ok. Sí, pero continúa lo que tú estás diciendo ahora. Es importante, dale. Dice el verso 25. Si vivimos en el espíritu, andemos también por el espíritu. Por el espíritu. Si yo ando en el espíritu, Cristian. Yo no puedo venir a tu casa y llegar en Poloche, donde yo predico que el Poloche no es de Dios. Si llego en Poloche, ¿qué se venía a cumplir mi vida? No, tú lo hipócrita seré tú. Yo he venido en Poloche en tu casa. No, nunca. Yo he venido un día a tu casa diciéndote, tengo hambre, dame comida. No. Yo he venido un día a tu casa. Ah, sí, el agua te la pido, porque si tú no me das agua. No, porque te vas a... Aquí, por ejemplo, cuando tú terminas de hablar aquí, tienes que beber agua, porque si no te va a morir. Bueno, porque tú estás pasando un proceso, tú lo sabes. No, claro, claro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, manito mío? Que ninguno de nosotros, los hombres de Dios, pedimos. Entonces, yo he visto predicadores pidiendo en parábola. Y eso no es espiritual, eso es carnal. Porque dice la Biblia que de Jehová las tira su plenitud y todo lo que él habita. Y dice que él es el dueño de la plata y el oro. Si tu padre es el dueño de la plata y el oro, ¿por qué tú tienes que pedir en parábola, evangélico, carnal? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión, ministro Ezequiel Casanova? En base a esa gente que andan consultando a los profetas. Oh, oh. Me gusta, varón, que tú me hables así. Pregúntamelo de nuevo. ¿Qué opina usted, ministro Ezequiel Casanova, de la gente que andan consultando a los profetas hoy en día? Son familia de Esaúl. ¿De quién? De Esaúl. Esaúl fue el rey desechado por Dios. ¿No crees tú que ellos están brujando a los profetas? Son gente que ya Dios lo desechó y Dios no le hable y quieren buscar a alguien que le hable. Sígueme detallando eso ahí, que es importante. Porque la Biblia enseña y establece, no lo que dices tú, ni lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. ¿Ves que como que siempre hay un chocate en eso? No, yo digo la Biblia, yo digo la Biblia porque no es lo que dices tú, ni lo que digo yo. Es lo que dice la Biblia. La Biblia. Ya, está hecho. Dale, ministro. La Biblia enseña y establece. Cristian, ¿cuál es tu apellido, Cristian? Baez. Cristian Baez. Te amo, manito, porque tú estás creyendo en la verdad y me estás trayendo este tuyo de la palabra. No, pero que imagínate la verdad que vamos a hablar. Si yo no lo amo, Cristian, yo no me voy a salvar. Porque dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Manito, yo quisiera traerte un dulce cuando yo venga. Wow. Yo quisiera darte un reloj. Ush. Ush. Yo voy a estar a bendecir para que me lo traiga. Claro que te lo voy a traer de coco. Claro, porque yo también tengo que... Te voy a decir a mi suegra que está viviendo en mi casa y dependemos de Dios. Y mi hijo, que el hijo de mi esposo es mi hijo. Claro. Dice que el que no prohíbe para su casa ha potestado sobre la fe. No me mames otro punto, eso es otra cosa. Ay, ay, ay. Eso es otra cosa. Te voy a traer a mi suegra que te haga un dulce de coco. Claro. Y te lo voy a traer y te voy a certificar la multitud. En el pleno programa. Cuando Dios me bendiga. No, yo lo voy a comer en el propio programa. En el propio programa. Y tú lo vas a certificar la multitud que el vidente te dijo que te va a usar el coco y te lo trajo. Claro. Porque el vidente lo que promete. Y no me hagamos heca, tú lo estás prometiendo aquí. Claro, porque la Biblia dice que tú sí seas sí. No como muchos ministros por ahí. Que muchas dicen que sí. Se lo está llevando el diablo. Sí, pero continúa mi ministro. Déjame hablar de eso, que se lo está llevando el diablo. Me va a tirar un polvo. Miren, porque si Dios me está bajando la revelación, no me interrumfa. Sí, pero te va a mochar la cabeza a la cámara. Recibo la corrección. Ve, que somos humildes. Arrecia, arrecia. Porque que es fuerte el Espíritu Santo. Arrecia, vidente. Recibo la corrección. Vidente, la gente está loca contigo. Arrecia. Loca conmigo no. Con el Espíritu Santo. Wow. Siento candela. Porque es que yo no soy nadie, evidente. Dios mío, siento candela en el día de hoy. Sentiste la nube como que te arropó y te envolvió. Hay una nube. Hay un viento. Hay un viento recho. Vamos a seguir hablando de Samuel. Y es Saúl. Dice que Dios se le habla a Samuel. A Samuel y le dice, he desechado a Saúl porque él lo llora. Gente llorando, predicadores, idolatrando predicadores que ya Dios lo desechó. Que ya Dios no está con ellos. Anani. Hace rato que Dios le sacó los pies. Y están llorando por ese predicador que ya Dios desechó. Porque la aposta del pueblo dijo, muchos predican por contienda. Otros predican por amor. Pero todos ellos tendrán su recompensa. Su paga. Su paga. Y pregúntame, ¿cuál es la recompensa que yo quiero? ¿Cuál es la paga que yo quiero? No, la que yo quiero. Ah, la que tú quieras. La recompensa que tú quieres. ¿Cuál es? Pregúntamelo de nuevo. Ministro Ezequiel Casanova. ¿Cuál es la recompensa que usted quiere? Con altura, varón. Ministro, profeta Ezequiel Casanova. ¿Cuál es la recompensa que usted quiere? Varón, ¿te estás viendo al tivo ahí? No. Al tivo. Repítemelo de nuevo. La gente te lo va a decir. Repítemelo de nuevo. No, porque yo lo que yo voy a decir es que se lo he escuchado. Ministro Ezequiel Casanova. ¿Cuál es la recompensa que usted espera? Le voy a tirarte a tres besos, adiós. Uno. Dos. Tres. Camina en calle de oro. Y mal de cristal. ¡Lo ha hecho un bope lindo! No, tú no puedes caminar ahí. Dices que solamente... Sí, pero tú no puedes caminar ahí porque tú me estás criticando a mí porque yo tengo una cadena de oro. No, yo no te estoy criticando, hermanito. Vamos a hablar de eso después. ¿Le vas a tirar un polvo, un vidente? Polvo no. Lo que tú me dices. Dale. Vamos a hablar después, no lo que dices tú. Ni lo que digo yo, sino lo que dice la palabra. Sellala. Ha hecho. No, varón, se llama la palabra con hostilidad. Es que lo que pasa es que estamos aquí, tú sabes. Dale. No, que Dios no va de un aire porque nosotros estamos grabando bajo calor. Y las cabines necesitan un aire. Nadie está viendo el abaniquito que no está tirando el fresco. Pero tú y yo lo estamos viendo. Porque tú y yo no andamos detrás de fama ni de dinero. Nosotros andamos detrás de las almas que se están perdiendo. Entonces son predicadores. Sellala. Pero eso viene en el nombre de... Es que Dios va a mandar un ángel que dé un aire. Vamos a hablar de otras cosas porque después dicen que estamos pidiendo. Sí, sí, claro. Y tú sabes que nosotros nos pedimos. El día que tú me pidas, te saco los pies. No, no es que no vamos a pedir. Aquí no vamos a pedir. Aquí estamos hablando de la verdad, que no estamos en pide. Uy, Nico. Porque Dios sabe que nosotros tenemos que grabar bajo aire y sabe que necesitamos un aire. Claro. Dios sabe la necesidad de nosotros. Manito, este estudio es muy largo. Déjame contarlo. No, pero dale. Dale la parte más importante. Dame el fluir, varón. Dale, pues yo te estoy dejando fluir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve hojas de hablar de la madurez. ¿Tú crees que no dé el tiempo? Vamos a hablar de lo que tú estás diciendo. Dale, varón. Esto va a seguir corriendo. Este estudio se lo voy a dar. Y tengo más estudios en el bulto que está ahí. Porque yo soy un hombre que lo que para leyendo Biblia y hablando con Dios. Dice que el que se une con Dios, un espíritu. Es con Dios. Entonces, si tú estás unido con Dios, tú no puedes ser mundano ni pedir la leube. Hay mucha gente pidiendo. Ay, Dios mío. Vamos a hablar de lo que estamos hablando, que es mi indigno. Pero dale, 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 dale. Entonces dice que Dios le habla a Samuel y le dice, he desechado a Esaúl porque lo llora. Cuando el hombre le cayó la palabra de desecho en su vida, que Dios lo desechó. Entonces el hombre se vio impulsado a preguntar quién era porque no tenía identidad. Entonces, cuando una gente pierde su identidad, vive consultando profetas. ¿Y quién llamó usted? Porque cuando tú sabes con quién tú eres en Dios, tú no tienes que preguntarle a Dios que tú eres en Dios. ¿Por qué tú sabes lo que tú eres en Dios? Eso se llama madurez espiritual. ¿Qué te definí ahora? Entonces, cuando él mandó a la divina, la divina le dice, mi señor, tú no me vas a matar. Ay, ay, ay. Ella se asustó porque cuando él comenzó a reinar, que Dios estaba con él, él mandó a matar a todas las divinas. Pero cuando Dios se le fue del lado, quiso buscar a la divina, porque lo que tú predicas te persigue. Dios mío. Le va a dar a los mil a los males, mi bobo serie. Yo estoy predicando una santidad aquí, estoy predicando amor, paciencia, unidad, retritura, fruto del espíritu. Pero yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No viniendo a ser heraldos, yo vengo a ser eliminado. Eso fue lo que dijo Pablo, los corintos, cuando quise en el Tarchado. Porque Pablo no quiere ser eliminado, Pablo quiere caminar en calle. Hay un varón por ahí que anda diciendo que Pablo es mentiroso, que Pablo es un mentiroso. ¿Y quién es ese varón? Dime el nombre, que yo no lo conozco. No, para otro video vamos a hablar de eso. Continúa. Le va a tirar un polvo, mi vidente. No, yo simplemente te estoy diciendo. Sí, porque vamos a hablar de, estamos hablando de un rema y si no hablamos, el rema se va a contaminar. No podemos hacer caso a gente carnale. Nosotros vinimos a retaurar. Escúcheme, pero yo mencioné eso. Y antes de ser evidente nosotros reprenderlo, vamos a tirarle privado. Y si él no acepta la corrección, le damos en público. Porque él lo está haciendo en público. Está emparchando el pueblo en público. Y yo le voy a sacar el emparche al pueblo que esté emparchado. No, yo no. Dios le va a sacar el emparche a través de mí a personas que están emparchadas, que lo han emparchado por la red. Siento poder en el nombre de Jesús. Mi palombo bochel y ñanyán. Dios mío, Cristian, que no siento power. Yo que quiero salir corriendo. Le dije que vamos a tener que ir para un sitio o algo que yo pueda correr. Porque yo siento mucho. Está bien, está bien. No hay problema. No vamos a ir para el lado del mar. Agárrame ahí, que sé. Dime una hoja. Nos vamos a poner al lado del mar, allá en el malecón. Sí, y bajo esa brisa. Y porque eso fue Dios que nos lo dio. Porque dice que Dios va a dar de su plenitud de lo que nos habita. Y si tú eres hijo de Dios, el male es tuyo. Claro. Porque la hija tuya, buchito. Pero tú no querés ir a la playa, evidente. Yo voy a la playa, manito. Es verdad. Porque la playa es de Dios. Yo lo que no puedo mirar con la ley. Ni mirar a mujer en cuera con la testa afuera. Y hay evangelistas que van a ver con la ley. Sí, lleno de la silla. Deja tu locura, manito. Barón, tú estás fuerte en esta dimensión, barón. Barón, yo ando en un nivel muy alto. ¿Y cómo tú sabes eso, Biden? Porque Dios me lo reveló. Dios te lo reveló. En mi intimidad. Vamos a tocar tus puntos. Agárame ahí, barón. El ministro dice que hay evangelistas que van. Ojalá yo... Jualquiera le pone este título de la miniatura. No. Pero ya, tumba eso. Evidentemente, cursenos. Dale, ministro. Sigue con lo que tú estabas. Espera, déjame conectarme con el padre que me envió. Hay una revelación. Bao. Jam. La perdí. La perdí, la perdí. Entonces, perdí un poco de conexión. Porque es bíblico lo que estoy diciendo. Después yo le explico eso a ustedes porque ustedes son muy... Tengo que hablarle primero de leche y después le traigo plátano y sancocho. Porque la puta el prodigio. Quise hablar a ustedes como espirituales, pero veo que son niños. ¿Por qué tú crees que yo no hablo mucha lengua en el canal? Pregúntame por qué. La gente preguntó eso. Bueno, un poco él habla lengua en el canal. Porque dice que el que habla lengua, habla lengua para con Dios y misterio para con él. Y se edifica a sí mismo. Entonces yo no puedo pasar entrevista entera lengua, lengua, lengua. Porque la gente no va a entender. Entonces vamos a hablar de lo que está hablando. Dale, dale, dale. La Biblia enseña y establece que Esaúl fue a consultar a la divina. Entonces cuando Dios lo desechó, él no sabía quién era y tuvo que buscar. Porque Dios no le estaba hablando. Porque él no sabe quién es. Porque cuando no sabes quién tú eres, que tú consultas al profeta. Entonces él tuvo que consultar a esa mujer. Y dice que esta mujer... Porque cuando tú le das acceso al diablo. Cuando tú le dejas que el diablo entre tu vida. Entonces entra el espíritu y da adivinación. De adivinación. Entonces se levantó. Se levantó, dice que Samuel. Entonces ya Samuel está muerto. Claro. Digo, Samuel no. Saúl. Eli. Ah, ok, Eli. Porque Eli fue quien lo ungió a él. Y dice que se levantó. ¿Quién fue quien se levantó? ¿Fue Eli? Que se levantó. No. Pregúntamelo. No fue Eli. Pregúntamelo. ¿Quién fue quien se levantó? Bueno, no así. Pregúntamelo con altura. Ministro Ezequiel Casanova. ¿Quién se levantó? Un espíritu de adivinación. Porque dice que los muertos en Cristo. No están muertos, sino que duermen. Wow. ¡Echa allí! Y alguien que está. Dormiendo. Tú no lo puedes despertar. No, es imposible. ¿Quién es el único que lo va a despertar? Endereza la silla, poca profeta. ¿Quién es el único que lo va a despertar? Sin ilusión fue Cristo. ¿Quién es el único que lo va a despertar? Pregúntame, ¿quién es el único que lo va a despertar? ¿Quién es el único que lo va a despertar, ministro Ezequiel Casanova? Dice que los muertos en Cristo serán primeros y se serán figurados. Júntame con él en los aires. El único que puede despertar a alguien que está durmiendo, que es la muerte, se llama Dios. Entonces eso es mentira, de que la gente salen así, que le salen a la familia. Eso es un demonio que lo visita porque tú le diste una pernicidad, le abriste una puerta al espíritu de mi nación para que se convierta en lo que tú amas, que es un sentimiento en tu vida espiritual. ¿Qué fue lo que yo dije? Siento poder en el día de hoy. Sí, tío. Veo un demonio que me maldijo. Me dijo, te voy a matar. Lo vi en el espíritu. Pero dice el Felipe en el 4.13, todos los poderes en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Entonces ningún espíritu me matará si Dios no se lo permite. Eres inmortal en la mano de Dios. ¡Chambo! Dios mío, ¿qué fue lo que tú dijiste? Bueno, pues te está bajando el rema. Ve que estamos unidos en el espíritu. Y esto es espiritual, ¿qué lo estamos haciendo? Esto no es carnal ni improvisado. Para que la gente no piense eso. Y atención a aquella gente. Señores, nosotros no inventamos vainas. Que aquí nosotros nos venimos y nos sentamos. Y yo le hago la pregunta al ministro y él fluye por ahí. Y Dios me da la relación. Y yo le da la relación. Y eso conecta y cuidado. Aquí nadie tiene un boceto de que, mire, tú vas a decir esto y yo te voy a seguir ese quiero. Hay una señal tan fuerte que Dios cuidó eso. Yo tiré para allá el estudio. Claro. Porque dame una honra que el tiempo va a permitir que demos. Porque ese estudio... Es muy largo, es muy largo. No, es un estudio. De semana. Claro. Hablándolo. Es una... Como un objeto que ven la gente... Una cosa que le dicen... Serie. Ajá, es una serie. Claro. Eso se ve... Me bajó la palabra en Netflix. En Netflix hay personas que ven series. Claro. Yo no veo series. ¿Por qué? Porque mi tiempo no es para ver series. Mi tiempo es para vivir y llorar. Le va a tener un polvo, un vidente. Bueno, pero ¿y qué problema tiene ver series? No me hable de series. Vamos a hablar ahora de lo que estamos hablando. No, ¿qué problema tiene ver series en Netflix? No, vamos a hablar de lo que estamos hablando. Pero yo puedo ver una serie en Netflix, evidente. Sí, pero vamos a hablar de eso después. Nadie ha dicho que no. Porque yo puedo ver una película con mi familia. Claro. Pero vamos a hablar de eso después. Porque Netflix, el que constituye a Netflix... Vale, vamos a hablar de eso después. Vea, acá te voy a hacer una pregunta a ti ahora. ¿Por qué? Si yo no puedo escuchar una música romántica. O una música de un artista circular que no sea cristiano. ¿Por qué yo no puedo escuchar una música de esas, pero sí la gente puede ver una película de Rambo y de guerra? Que no edifica tampoco. Porque son inmaduros espirituales, no madurado espiritualmente. O sea, yo puedo escuchar una música de esas, porque si tuve una película de esas, yo puedo escuchar una música romántica. Bueno, estamos hablando de madurez espiritual. Entonces el inmaduro no va a entender lo que tú dijiste. No le tiro un polvo un vidente, por favor. O sea, que yo la puedo escuchar. Ministro, no le tiro un polvo un vidente. ¿La puedo escuchar? Que no le tiro un polvo un vidente, ministro. Vámosle eso después. Que el mahoja. Siento poder. Sentiste el ángel como un abrazo. Hay un poder. Porque él me cuida. Dice que el ángel de Jehová. Es bíblico lo que estoy diciendo. Yo no hablo nada antibíblico. No es lo que dice tú, no es lo que digo yo. Es lo que dice la Biblia. Dice que el ángel de Jehová. Viste que estamos combinados. Acampa alrededor de los que le temen. Claro que vamos a estar combinados. Porque dice la verdad que no andando juntos, sino están de acuerdo. Entonces el que anda con Steven Javier, el que anda con Stephanie Santana, están de acuerdo. Tienen el mismo diablo. Y aman el mismo diablo que es el dinero. ¿Qué fue lo que dije? Que aman el mismo diablo que es el dinero. ¿Y qué es el amor al dinero? La raíz de todo mal. Ve que estamos combinados. Estamos prendidos. Chócala. Estamos prendidos. Un día tú vas a venir sin barba. ¿Quién es el único que convence de pecado? ¿Quién es el único que convence de pecado? Por la barba de Aaron bajaba la unción. ¡Wow! Pero pues, que estamos unidos. ¿Pero quién es el único que convence de pecado? El Espíritu Santo. Si Dios me convenció para que yo no me haga fe, yo no puedo convencer a alguien que se haga el fe porque yo no tengo el poder ni la capacidad de convencerlo. ¿Qué fue lo que dije? Hay gente que quieren cambiar a otro. Te voy a decir una revelación que Dios me la dio en estos días. Yo fui a un colmado porque no tengo nevera en mi casa. Pues habla claro. Yo fui al colmado. Y compré 10 de hielo. Cuando compro los 10 de hielo. ¿Qué pasa cuando tú compras los 10 de hielo? Yo quise meterlo en una boquilla chiquita. Meterlo, no. Introducirlo. Dios mío, ¿verdad? ¿Entonces escuchaste el trueno? Uy, ten. ¿Y ese trueno? Está lloviendo, se está limpiando algo en el mundo del Espíritu Santo. Hay algo que está limpiando. Porque las redes están sucias y Dios nos está usando a nosotros para limpiarlas. Para limpiarlas. Mi alma, adora a mi padre. Ve. Siento poder. Baron, trata la luz. Sí, continúa. Continúa, continúa ahí, continúa ahí. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanito? Copia lo bueno. Y desecha lo malo. Eso es bueno que el Gordi diga a mi alma, adora a mi padre. Y le tiro un beso a Dios. Pues yo lo que no puedo hacer es lo que él está haciendo. Porque Cristo le dijo a los escribiros y los fariseos. Cristo le dijo. Cristo le dijo. Oye lo que le dijo Cristo. ¿Qué le dijo? A los discípulos. A los que los escriban dicen. Pero no vivan como ellos viven. Porque son sepulcros blanqueados. Pero Jesús le dijo a quiénes. A los discípulos. Aunque ahora sí. ¿Me entendiste? Le estoy diciendo. Vivan lo que ellos dicen. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque son sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Entonces, ¿qué es un sepulcro blanqueado? ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es un cementerio. Un cementerio. Entonces, el cementerio. Cuando tú vas al cementerio, tú no vas a tomar la tumba a pintar. Claro. Y cuando se sacan la caja. ¿Qué hay? Los huesos ya están. Están comiendo los gusanos. Está feo. Claro. Nada más quedan los huesos y está lleno de telaraña por dentro. Y está lleno de telaraña. Claro. Porque se consumió la materia humana. Y el gusano se la comió. Y dice que hay una partícula. Lo que se convierte en gusano. Que la gente se convierte. Hay un gusano. Y cuando el hombre se muere. Se come el hombre. Entonces, puede ser que ese gusano se come al hombre. Hay una partícula. ¿Qué queda? Que es una grasa. Que se come al mismo gusano. Y se convierte en polvo. Dios mío, varón. Porque tú viste con una ciencia. Yo no sabía eso, vidente. Mira, vidente. Te digas que tengo una esposa en mi casa. Sí, pero vamos a dejarla. Vamos a dejar. ¿Por qué, minito? Hay más partes. Año. Claro. Este hombre. Este hombre. Dámemele. Él. Este hombre. Un sabio. Porque él sabe que yo tengo mucho conocimiento por la Biblia. Y quiere sacar todo ese conocimiento por eso a las personas que lo necesitan. Tú sabes mucho, varón. Y Dios te ha bendecido por eso. Entonces, eso es lo que necesitamos. Varón, por eso que este canal se lo ha bendecido. Porque este canal no anda atrás de dinero. No. Anda atrás de cambiar a otro. La gente se puede dar cuenta que no estamos ni monetizados. No estamos monetizados. Aquí no estamos atrás de cuarto. Aquí estamos de llevar la verdad. Aquí estamos atrás de llevar la verdad. Marito, tú me dijiste eso. Y ahora yo estoy pensando. Algo que no está monetizado no cobra. Entonces, el canal de Stephanie Santana está monetizado. El de Steven Javier está monetizado. Y este no está monetizado. Aquí amamos de Dios. ¡Séllala! Yo no me voy a ir a permitir un lugar que se hable en contra de lo que yo estoy predicando. Tío mío, Jehová. ¡Huelio, Anges! Siento poder en el nombre de Jesús. Déjame ser prudente porque ahí abajo vive un besito. No, pero tranquilo. Fluye. Profeta, ya para concluir, dámelo ahí. Dámelo a la red. Déjame terminarte lo de Saúl. Dámelo a la red. Termino en la próxima parte que se fue la luz, vidente. Ah, que mi nombre es... Hay un trueque, varón. El mundo de la tiniebla. Hay un trueque. Varón, tiene que... Hay un trueque. Vamos a hablar del trueque después. Oye. ¿Qué hace un trueque? Escúchame, te lo escúchame en profundidad. Donde se está hablando de Dios, todo se tiene que alterar. Hasta la luz se fue. Mi madre. Es por lo que digo a ti. Siento la gloria de mi padre. Mi alma adora a mi padre. Tírale el beso. Líder, aprendimos de ti por más hacemos lo que tú haces. Ay. Lo mismo, por serio. Mi nombre es Ekel Casanova. Y me puede encontrar en las redes sociales que usted entiende y conozca. Mi número personal de WhatsApp, para no contender, sino para ser restaurado. Es 829-202-2386. Tuvo tu hermano y evangelista Ekel Casanova. En el segmento, no lo que dice Cristina. No lo que dice Ezequiel, sino lo que dice la Biblia.